hola solo fontela de rayo en este vídeo vamos a hablar de una de las herramientas que a mí más me molan y que creo que son más polivalentes dentro de cpanel vale y es el file manager antes era imprescindible utilizar un gestor bueno un gestor ftp un programa ftp como puede ser filecilla vale que es de los más conocidos pero a día de hoy con cpanel y en la mayoría de paneles de control ya no es necesario hacer esto porque ya tienen su propio file manager su propio gestor de archivos web estos restos de archivos al principio pues sí que es cierto que eran un problema de seguridad un poco complejo porque había muchas historias bueno muchos no vamos a llamar hackeos pero sí que vulnerabilidades que afectaban a estos gestores de hecho para wordpress hay un file manager que es un agujero de seguridad completo pero el de cpanel la verdad está bastante bien es seguro porque cpanel es un panel seguro y no implementarían algo que no estuviera totalmente blindado y bueno por lo tanto podemos usarlo en la interfaz de cpanel lo tenemos aquí en administrador de archivos si estuviéramos en inglés sería file manager y una vez que entramos tenemos todos los archivos que hay de la cuenta vale al final esto es un hosting de radio network nosotros utilizamos clou linux vale y usamos que hfs vale si no sabes lo que lo que es clou linux que hfs nuestro blog tenemos un completo post sobre esto que escrito yo personalmente vale entonces aquí tenemos varios archivos que varias carpetas digamos que son de eso hay muchas carpetas que tienen un puntito delante que no sé si se puede apreciar en el vídeo vale pero que esto no tenemos que prestarles atención realmente nosotros las carpetas que a nosotros nos pueden llegar a importar a la hora de gestionar un hosting gestionar nuestros sitios web son las que aparte de las que queremos nosotros vale que puede ser que nosotros queremos alguna vamos a ver ahora cómo hacerlo son las de logs vale aquí están los logs de todo el plan de hosting y esto es muy útil sobre todo pues para temas deseo para temas de problemas vale tenemos la carpeta ya voy a seguir con esto de la izquierda vale la carpeta ls caché que en algunos casos pues puede ser necesario hacer alguna cosilla aquí pero no vamos a entrar en eso y después publica html vale que aquí es donde se guarda la web los archivos de la web principal y por otro lado aquí esto de por ejemplo yo tengo secundario por un todo aprendiendo con el valor punto net que es un subdominio vale nosotros cada vez que añadimos otro dominio que no es el principal o un subdominio nuestra cuenta de hosting automáticamente se nos creará es la forma preterminada tú puedes tenerlo de otra forma pero en la forma preterminada se nos creará una carpeta con ese nombre con lo cual ahí se guardarían los archivos de esa web en concreto de ese subdominio de ese hostname vale con lo cual es a las que les tenemos que prestar atención a publica html y a las carpetas con el nombre de una web que tú tengas en el hosting de forma nativa vuelvo a decirlo vale y después pues tenemos la de logs y tenemos poco más que a nosotros desde aquí podamos hacer algo pero vais a ver que es un file manager muy completo es un file manager que nos permite hacer de todo es decir yo puedo coger y aquí en esta en esta en estos archivos por ejemplo por poner tu ejemplo puedo seleccionar todo y puedo comprimir vale en distintos formatos pongo a comprimir y automáticamente me va a crear un zip vale que no me el nombre pues me pone el de la primera carpeta vale pero imaginaros que esto es un backup vale punto zip vale imaginaos que yo ahora mismo quiero descargarme esto me lo descargaría mucho cuidado porque al hacer esto estamos descargando los archivos por esto es un wordpress estamos descargando los archivos de wordpress pero no estamos descargando la base de datos vale la base de datos no tenemos acceso desde aquí la base de datos está en otro lado vale tendríamos que acceder desde panel y ir aquí a base datos o apcp myadmin y esto está explicando en otro vídeo que hay en este canal vale pero no podemos acceder desde el file manager los archivos de la base de datos muy importante por otro lado todo o sea podemos subir archivos acabamos de ver cómo se descargan vale he descargado esto lo voy a descargarse mañana aquí la descarga como veis y podemos subir que queremos subir un archivo pues muy fácil podemos subir cualquier tipo de archivo sí que es cierto que estos son analizados por el anti malware del servidor al menos en el caso de rayola networks y por lo tanto va a haber ahí un proceso de análisis que puede ser que en algunos casos se ha detectado malware mucho cuidado con los temas y plugins de wordpress pirata porque puede detectar malware y no dejártelo subir entonces pulsamos aquí en cargar se nos abre esto y vamos a subir por ejemplo venga esta foto que tengo yo aquí cuando se pone en verde ya estaría le doy para atrás y automáticamente la foto ya está aquí vale es una foto de un de un congreso no es no es nada entonces que queremos borrarla simplemente eliminar vale podemos hacer que no la manda la papelera porque no te lo pierdes el gestor de archivos tiene papelera es como si fuera el de windows podemos mandar la papelera y ya no tendríamos nada la navegación como ves es totalmente normal como si estuvimos tratando de navegar por el de windows o por el de cualquier sistema operativo aquí tenemos las carpetas con lo cual podemos ir directo vale y aquí simplemente podemos ver carpetas y archivos podemos seleccionar todo vale como dice antes si hubiera alguna cosa que no se nos reflejara después de hacerla como por ejemplo crear un zip le daríamos a volver a cargar y se renovaría vale podemos atrás vale podemos subir un nivel exactamente como en windows y ver la papelera y también vaciar la papelera vale con lo cual es bastante útil todo lo que nosotros podemos ver aquí en el clic derecho vale también podemos verlo aquí arriba como veis que realmente no tiene mucha ciencia son las cosas que tenemos pues en cualquier navegador y podemos buscar archivos por ejemplo yo voy a buscar no sé lo que tengo aquí pero creo que hello dolly ya no lo tengo pero voy a buscar vp config punto php y me dice las dos rutas dentro del plan de hosting donde están un dos archivos que se llaman vp config punto php vale con lo cual podría ir directo a estas rutas como veis vale no creo que no me queda nada por explicar sólo una cosa vale que es muy importante si el archivo permite ver vale pues podemos verlo sobre todo archivos de texto archivos de imagen archivos php o sea archivos de texto archivos de base texto podemos abrirlos todos y bueno también podemos editarlos que a mí me mola mucho por ejemplo podemos editar un archivo dándole a edit y podemos cambiar lo que queramos el editor mola bastante tiene unos accesos de de escritorio que yo no lo o sea de escritorio perdón de teclado combinaciones de de teclas para teclado que yo no he usado nunca tengo que decirlo tengo admitirlo y podemos guardar los cambios en cualquier momento y volver y hay una cosa más que no explicado vale bueno lo de renombrar sí que lo explicado y lo que no he mencionado son los permisos vale yo puedo coger y venir aquí y darle a change permissions y puedo configurar los permisos chmod vale no me voy a profundizar en esto porque no es cosa de este vídeo pero podemos pero o sea digamos cambiar los permisos de un archivo normalmente nosotros en rayo la negocio con los wordpress instalados ponemos los permisos que deberían estar porque hay unos permisos que son un poco los estándares para para hacer meses como wordpress pero si tú quieres cambiar un archivo concreto puedes hacerlo ten cuidado porque esto es un tema de seguridad vale sé que esto si no sabes de qué estoy hablando puede ser un poco que te pierdas pero es normal son permisos de linux chmod y no o sea es necesario entenderlos para poder operar con ellos y ver qué significa cada uno de estos numeritos vale una cosa más y ya termino y es que hay archivos como dije antes hay carpetas con el puntito antes vale y también hay archivos con el puntito antes esto puede que no lo veas de primeras y esto es porque hay una opción en el file manager que es mostrar archivos ocultos vale como ves el ht ha desaparecido y todas las carpetas con el punto delante han desaparecido yo normalmente recomiendo trabajar con eso activo vale porque pues porque vemos todo lo que en la cuenta de hosting y no sólo lo que podemos lo que no está oculto vale sí que es cierto que por ejemplo en el caso de las carpetas nos daría igual pero en el caso de los archivos ht haces es bastante común tener que hacer modificaciones recuerda que en rayo la negocio usamos little speed web server con lo cual es compatible con el ht haces y por lo tanto es muy común tener que hacer cambios en el ht haces pues directamente aquí editar editamos y podemos hacer cambios en el ht haces nada más no me queda nada más cualquier duda puedes dejarme en los comentarios o contactar con el departamento de soporte reo negocio en caso de ser cliente